Bien, vamos a otros temas. El oficialismo se prepara para asumir su nuevo rol como oposición al gobierno de Gabriel Boric. Y desde Chile Vamos han mostrado distancia ya con el Partido Republicano. Plantean además un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso, pensando en el próximo periodo de presidencia. Vamos a conversar sobre estos temas con el ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Cómo está Mario? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por este contacto. Bueno, ex candidato también para las primarias, Mario. ¿Cómo queda la derecha después de lo que pasó el domingo? Hay que reflexionar harto. Primero, yo valoro el trabajo de José Antonio Casas. Sacó 3.700.000 votos casi, que es la misma votación de Piñera en segunda vuelta 2017. O sea, el electorado que votó por la centro-derecha en la última presidencial estuvo de nuevo presente y apoyó a José Antonio Casas. En segundo lugar, considerar que Gabriel Boric logró convocar personas que se habían abstenido, que no habían estado participando en las últimas elecciones. Y eso es una señal de que el electorado pasivo, digamos, a las que no se habían movido antes, sí se puede convocar en la medida que estén las causas y el mensaje adecuado. En este caso, yo creo que el diputado electo Kaiser contribuyó mucho al triunfo de Gabriel Boric. Deberían nombrarlo en algún cargo importante para agradecer todo lo que los ayudó, porque fue claramente uno de los lugares en donde se obtiene una votación importante de mujeres bajo 50 años. Ahora, tenemos que, como sector, ser una oposición constructiva, dialogante. Yo no sé si estos pactos de gobernabilidad son frases tan grandilocuentes que ya años de circo en la política son buenas para el titular. Pero no sé si pactos de gobernabilidad sea la frase. Sí. Mario, ahora, para volver al punto del resultado del domingo, porque me parece que ese diagnóstico es relevante para ver qué es lo que se proyecta el bloque después. ¿Cuál cree usted que fue el error de la centro-derecha en la campaña presidencial de este año? No solo respecto a la interna, digamos, de Chile Vamos, de lo que tiene que ver con la primera vuelta, sino también en luego cómo se fue generando y desarrollando la campaña en torno a José Antonio Castro. Yo creo que Kass hizo bien su trabajo y con acta humildad fue capaz de hacer cambios importantes en su programa de gobierno y yo creo que Kass la pega y la hizo bien. Los liderazgos de Chile Vamos nos tuvieron todos, incluso algunos de los que dijeron yo apoyo Kass no movieron un dedo. ¿Cómo quién, por ejemplo? Varios, para que mire, Sebastián Sichel, por supuesto, él postuló a ser el dirigente, líder de nuestra coalición, pidió que los partidos lo aceptáramos. Los partidos lo aceptamos sin ningún problema. Ganó la primaria con apoyo de gente de renovación, de la UDI, ¿cierto? Ganó bien la primaria, lo apoyamos todos después de eso, perdió la primera vuelta, salió en el cuarto lugar y uno dice, bueno, tendrá que, si se quiere quedar acá, si es liderazgo, bueno, sumarse a lo que está haciendo y acordando los partidos de Chile Vamos. ¿Qué pasó con él? Se escondió, se desapareció. Y por lo tanto yo creo que mostró ahí que no le interesaba este proyecto colectivo, que era algo más personal y por lo tanto, en mi opinión, Sebastián Sichel no tiene nada más que hacer en nuestra coalición. Tenemos que seguir trabajando con los que de verdad quieren hacer la pega y que estamos dispuestos a seguir construyendo alternativas de centro-derecho. Mario, ahora, para insistir en el punto de Sebastián Sichel, ¿no hay un tema respecto al proyecto que estaba tratando de construir el bloque y cómo eso se desfiguró al haber apoyado a José Antonio Castro? Todo en absoluto, sí, es una caricatura. ¿Acaso el deseo, el PPD que apoyó a Boric, por eso se transforma en comunista, en marxista, porque está apoyando una coalición donde el propio Partido Comunista hoy día dice que es el partido más grande de esa coalición? Ya sacaron la voz los comunistas que estaban un poco fondeados, ¿no es cierto? Lo tenían metido en un clóset. Ayer el senador Núñez dice, oiga, ojo que aquí esta alianza amplia no significa que vayamos a llegar a acuerdo con la centro-derecha, marcándole la cancha al presidente. Yo espero que mande Boric, el Boric de segunda vuelta, mi presidente electo, me saco el sombrero, hoy día es mi presidente, no siento que el tarde de marzo va a ser mi presidente. Espero que mande él y no los comunistas, pero ¿acaso el deseo del PPD que apoyó a Gabriel se transforma en marxista por eso? No, por supuesto que no. Entonces, tampoco comparto la caricatura de que quienes apoyamos acá somos hoy día de chama-derecha, cosa, porque eso es una caricatura. Por supuesto que ayudan la caricatura los kaiser, los de la carrera. Pero también hay que echarle una mirada a los parlamentarios republicanos que son bien distintos a estos dos que mencioné. Hay un joven diputado, Araya, que fue candidato por Mitacura, que es de derecha más a la derecha que yo, pero es un joven razonable. Hay una de las diputadas más jóvenes, Chiara Barquesi, de ahí de Villa Alemana, también una joven que tiene una posición distinta a mí en algunos temas, porque está más a la derecha, pero es bien razonable también. Entonces, yo espero para adelante veamos qué pasa. No hemos conversado todavía qué alianzas va a haber. Por ahora, nuestra coalición es Chile Vamos y de ahí no nos movemos, pero el hecho de haber apoyado a José Antonio no nos transforma en una coalición de derecha extrema, ni nos desconfiguran, ni la derecha social cristiana se pierde, se muere como algunos quisieran. El tiempo va a demostrar que son caricaturas de los que les gusta opinar, de los politólogos, ¿cierto? No va a pasar nada con eso. Pero hay algunos hechos, Mario, que tienen que ver con cómo el mismo José Antonio Casas en algún minuto abandona la UDI, por ejemplo, porque no estaba lo suficientemente hacia o a la derecha o hacia los temas más conservadores, quizás, o temas... Claro. Bueno, ¿eso mismo hace que esto sea un proyecto colectivo para todos? Porque ahora se habla de cómo se rearma la derecha o quién podría quedar como un líder. Entonces, ¿es José Antonio Casas quien va a quedar como un líder de un sector? Frecia, las segundas vueltas son A o B, no hay alternativa. Nuestra primera vuelta muestra dónde estamos parados nosotros. Nuestro candidato era Sichel, yo lo apoyé con todo. Hubo gente en renovación que lo apoyaron en la primaria y cuando bajó la encuesta lo dejaron votado. Yo lo apoyé con todo hasta el último minuto de la primera vuelta. Ese es nuestro domicilio. En la segunda vuelta uno dice, bueno, ¿apoyo a Boris? Yo no. ¿Apoyo a Casas? Bueno, ok, conversamos con Casas, le pedimos los cambios que había que hacer. Hizo los cambios humildemente. Se los pidió Sichel extemporáneamente cuando ya los había hecho. Hizo todos los cambios y no obstante eso, Sichel no fue capaz de volverse del lago donde estaba descansando. Y hacer un poco de parada con todo, Frecia. El que no haya estado Sebastián o el que algún sector no haya estado más activo, no movió la aguja. Porque todos los electores que votaron Piñera segunda vuelta 2017, que es la votación más alta de la derecha en la historia, estuvieron nuevamente con Casas. O sea, no entendiendo que José Antonio no era su primera opción, muchos de ellos igual lo apoyamos. Entonces, ¿va a ser José Antonio Casas el líder del sector? No, no es él líder. Pero no hay duda que va a ser un líder importante dentro de la centro derecha. Eso no está en discusión. O sea, es posible soslayarlo. ¿Que él nos va a liderar a todos? No, no. Va a haber muchos liderazgos que tendrán que trabajar, que tendremos que trabajar todos juntos. Veremos si estamos coincidiendo o no con José Antonio. Algunas veces vamos a estar de acuerdo, otras veces no vamos a estar de acuerdo probablemente. Y eso va a ir configurando una opción que es la de Chile. Vamos y él verá si mantiene su posición, ¿cierto?, que ha tenido con republicanos, que es del camino propio. Ese es un tema que está dibujándose. Buscar el gran líder del sector. Hoy día no hay un líder, no hay un solo líder. Hay muchas mujeres, muchos hombres que van a echarse al hombro esto y hacer la pega. Está la senadora Paulina Núñez, está nuestra senadora Gatica, ¿no es cierto?, María José Gatica de Valdivia, que acaban de sacar tremendas posiciones. La María José Gatica duplicó a la senadora de la UDI en ejercicio. Hay hartos liderazgos jóvenes nuevos. Es que una es buscar, Mario, una es buscar los liderazgos y otros son los que podrían caer quizás con su propio peso, ¿no? Que en este caso potenciar el electorado o esta base electoral del propio José Antonio Castro. La pregunta es, ¿qué tiene que unir a la derecha ahora para tener o qué tienen que tener en común con ese líder o que caiga por su propio peso natural y genuinamente o buscarlo? Como decía y mencionaba usted alguna figura. Los liderazgos se van construyendo. Por ahí, José Andón decía en algún minuto, ¿qué hace desborde en la primaria si salió electo con cuatro puntos de diputado? Claro, pero después de eso me tocó un rol en el 15 de noviembre y eso ayudó a que la gente me valorara y por eso yo marcaba en una encuesta el Cote No. Entonces, en su minuto me tocó liderar. Ese fue un minuto que me tocó a mí. ¿Y por qué? Porque, bueno, te toca hacer cosas que la gente valora o critica, bueno, depende de quién. Eso va a pasar ahora también. Va a haber momentos en donde hay que tomar definiciones y va a haber personas que van a tener que liderar. Por eso, Precio, yo creo que hoy día no hay un líder del sector. Por supuesto, hay varias personas que van a tener que contribuir a eso y no hay duda que José Antonio Castro va a ser uno de los liderazgos de la centro derecha si nosotros votamos por él. Ahora, no es el líder de renovación, por supuesto, no tampoco. Si él es de republicano, vuelve él a su partido, no sé si lo seguirá presidiendo o no, una definición que él tiene que tomar. Yo por lo menos quedé con las paces hechas con José Antonio. Bueno, habíamos tenido diferencias importantes. No me costó hacer la campaña, te lo digo sinceramente. No caigo en la caricatura de que, mira, te fuiste a la extrema derecha. No, no. Él nos acogió muchas de las cosas. Yo sigo siendo de los que va a tener ahora. Yo quiero construir un aviso de utilidad pública. Yo quiero seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en construir una derecha social cristiana, solidaria, republicana y popular, como dice mi amigo Hugo Herrera. Vamos a crear una fundación, la Fundación Concordia. Vamos a ir a unos seminarios en enero, vamos a formar jóvenes, líderes y vamos a ayudar a que la centro derecha tenga una posición constructiva con el gobierno, de apoyo a todo lo bueno que haga el gobierno, pero también para oponernos a aquellas cosas que nos parezcan que no son buenas, que están mal de lo que plantea aquel Boris. Esa es la pega que tiene que hacer una oposición que piensa en Chile antes que en sus intereses propios. Ahora, es importante la definición respecto a cómo vincularse con el Partido Republicano, porque usted destaca la apertura que tuvo José Antonio Cast, pero es distinto una carrera presidencial y desarrollar un programa de gobierno respecto a un proyecto político que se busca construir desde la oposición. ¿Usted cree que debería buscarse una alianza efectivamente con el Partido Republicano? Porque en Evópolis, por ejemplo, dicen que no se ven en una alianza de ese tipo con ese partido. De hecho, Francisco Undurraga dijo que apoyar a casa había sido una derrota para su propio proyecto. Entonces, pareciera que está la atención y la decisión clave de si acercarse más hacia la derecha para incorporar al Partido Republicano o ir buscando el centro. Mira, yo creo que es una definición de más adelante. Yo hoy día no veo en una coalición con republicanos hoy día. Vamos a ver qué pasa después, pero no creo que sea una derrota para mi amigo Francisco Undurraga. Los liderazgos de Evópolis se la jugaron. Felipe Kass, Cruz Poque y varios otros más fueron extraordinariamente activos en la campaña de José Antonio Kass de manera muy leal. El electorado de Evópolis, los números ahí están, los números no mienten, votó por José Antonio Kass. Y eso también es un dato de la causa. Ahora, ¿qué viene después? Es lo que tenemos que armar todos juntos. Mira, en el discurso, de verdad te lo digo, en buena. ¿En qué se diferencia el discurso de José Antonio Kass con el de Marcela Cubillo, que es parte de la coalición? No sé. Yo no me siento cómodo, no me he sentido cómodo muchas veces con ese discurso. Y por lo tanto, uno podrá discutir hoy día incluso si Renovación sigue con la UDI, si la UDI se junta con Republicano. Hay un montón de fórmulas que yo he escuchado dando vueltas por ahí. En lo inmediato, Chilevamos es Evópolis, el PRI, la UDI y Renovación Nacional. Y hoy día tenemos que trabajar esos cuatro partidos para instalarnos frente a este gobierno con nuestra fuerza parlamentaria, que es bastante potente la de Renovación. Pese a que perdimos 400.000 votos, seguimos siendo el partido más votado de Chile. Ahora, el segundo más votado va a pasar a ser el PC, por lo que entiendo. Pero nosotros vamos a estar con Boris y el señor. Mire, el Boris de segunda vuelta. Antes de terminar, en todo este escenario que podría ser probable, ¿qué pasa con la figura entonces de Sichel, un independiente, que aunó en algún minuto, pero que ahora, más allá de desaparecer, como dijo usted, o no apoyar nunca a José Antonio Kass, ¿qué rol juega en esta nueva era de la derecha? Lo que a mí respecta, ningún rol. Yo lo apoyé con Tutti, fui súper leal con él y él no tuvo la misma generosidad en la segunda vuelta. Dijo, no quiero que gane Boris. Ya, pues, compadre, ¿pero qué vaya a hacer? Es como una golondrina que pasó, ¿no es cierto? Yo lo lamento mucho, porque él tenía un tremendo potencial y nos demostró en la segunda vuelta que lo suyo era un proyecto personal, no un proyecto colectivo. Cuando uno está en un proyecto colectivo, por mucho que yo haya tenido tremendas diferencias con José Antonio Kass, que nos agarramos de las mechas públicamente muchas veces, cuando hubo que definirse entre Boris y Kass, yo no lo dudé un segundo y me puse a disposición de José Antonio, que, insisto, fue muy generoso en la segunda vuelta, hizo hartos cambios, y se las pase con José Antonio Kass, con el que hoy día tengo una buena relación, y pese a todo lo que había pasado antes, ¿por qué? Porque yo estoy en un proyecto colectivo, el mío no es personal, no es individual. El de Sebastián Sichel quedó claro que era un proyecto personal, y los proyectos personales en esta coalición Chile Vamos yo creo que no tienen espacio. Mario, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes. Chao, buen día. Gracias. Gracias.